Está mal, ayúdenme ustedes. Ah, es que soy vegetariana. Ah. Es broma, ¿cómo crees? Ángel Aguilar presume su anillo en el concierto de su padre y Nodal también lo muestra a sus fans. Ángel Aguilar se reencontró con su padre Pepe Aguilar y su hermano Leonardo después de pasar varios días alejada de su familia porque estaba con su novio Cristian Nodal, a quien acompañó primero a Ecuador y después a París, donde fueron captados divirtiéndose en un parque. Aunque la pareja intentó pasar desapercibida en el continente europeo, esto fue imposible pues un fanático los reconoció y les pidió una foto. Como parte del espectáculo Jaripeo sin fronteras hasta los huesos, el pasado 29 de junio en Dallas, Texas, Ángel Aguilar y su padre Pepe compartieron el escenario del show en el que también se sumó el resto de la familia como Leonardo Aguilar. Fue precisamente Leonardo quien después del concierto compartió una historia en su Instagram en la que se observa el equipo de trabajo celebrando el buen show que acababan de vivir. En el video aparece Pepe Aguilar y su hija Ángela quien a comparación de otras ocasiones, esta vez no hizo alarde alguno y solo se limitó a sonreír a la cámara de su hermano. Aunque la presencia del artista en el show con su padre y hermano emocionó a los fans, lo que más llamó la atención es el anillo que fanáticos lograron captar en el dedo anular de la princesa de regional mexicano. Pues a pesar de que la joven asegura que no se ha casado con Christian, no ha revelado si el cantante ya le pidió matrimonio. Pero el anillo que lleva en su dedo ha sido la causa de que internautas aseguran que si es que no se han casado, por lo menos ya están comprometidos, pues Nodal también presume un anillo de compromiso en su dedo. En las imágenes donde ha posado para Dior se puede observar la sortija. Con estas imágenes internautas comentaron otra que le da anillo, la boda será grande, ansiosa de verlos de blanco, Nodal y Ángela la mejor pareja.